Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, Aguiar, ¿cómo han resuelto? Ayer hubo plenario de secretarios generales y por unanimidad la convocatoria al paro. Me imagino que debe ser difícil la situación porque le deben llegar a usted de forma personal muchos planteos de personas que han perdido sus trabajos hace pocas horas nada más. Más de 1.500 delegados y delegadas de toda la Argentina, delegadas y delegados de ATE, votaron por unanimidad un nuevo paro para enfrentar el programa económico y el ajuste potente, regresivo que ha lanzado el gobierno del presidente Millet. Y nosotros rechazamos por ilegales, por arbitrarios los despidos. Son inconstitucionales. El gobierno nacional se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico vigente en nuestro país. Ha afectado el Estado de Derecho con todas estas cesantías. Por lo tanto, vamos a profundizar el plan de lucha, paro de 24 horas mañana en todos los organismos del Estado Nacional, con movilización donde está la calculadora. Porque la calculadora de los despidos la tiene el ministro Caputo en el Ministerio de Economía. A partir de las 13 horas nos vamos a movilizar allí y tiene que quedar claro que cada despido individualmente, por supuesto que es un calvario, se transforma en una tragedia para la trabajadora, el trabajador y para esa familia que lo sufre, lo padece y que queda en la calle. Pero si uno evalúa la cantidad, es decir, la masividad de esas cesantías, esa tragedia que empieza siendo individual, a esta altura ya es una tragedia colectiva, una tragedia social en la Argentina. Porque detrás de cada puesto de empleo que se pierde en el Estado, en realidad lo que sucede es que hay una política pública que se desmantela esta semana. Ya no tenemos el mismo Estado que teníamos la semana pasada. El Estado es otro porque con 15.000 trabajadores menos, necesariamente los derechos que tenía la población empiezan a afectarse. La sociedad empieza a entender que los de los ñoquis era un verso y que no van a estar mejor por más que echen empleados. Por más que nos borren del mapa todos los empleados públicos, los argentinos y las argentinas no van a estar mejor, van a estar cada vez peor. Y también la metodología, ¿no? Pensaba las formas, las intervenciones de la policía en las distintas delegaciones, en las distintas oficinas, impidiendo el ingreso de trabajadores y trabajadoras a sus puestos de trabajo. Intentan infundir miedo, temor. El gobierno nacional es de manual. Lo que no sabe es que con nosotros no lo van a lograr. Cumplimos con el objetivo que nos habíamos planteado. Desde ATE habíamos convocado a realizar ingresos masivos y simultáneos a la administración pública para ocupar nuestros puestos de trabajo. Los trabajadores que están en la planta permanente y también los trabajadores que habían sido despedidos. Y lo logramos a pesar de un gobierno que había militarizado toda la administración pública, bien como usted refiere. Había policías por todos lados, adentro y afuera de los organismos. Sin embargo, fue una jornada que nos permitió demostrar con claridad, después de un fin de semana largo, en el que desde un verdadero aparato de la mentira intentaron mostrarnos a los estatales como violentos, que los violentos no éramos nosotros, sino que el único que está actuando al margen de la Constitución y de la ley en este momento es el gobierno nacional. Aguiar, ¿cuál es el contacto con la CGT? Sabemos que no hubo acuerdo para una convocatoria a paro, se planea algo para el primero de mayo. ¿Ustedes creen que es necesario hacer una medida de fuerza conjunta antes de ese día, antes del primero de mayo? Bueno, ustedes ya lo están haciendo ahora, mañana. Sí, nosotros creemos que hay que acelerar los pasos hacia una nueva huelga general. Hay que reeditar un nuevo 24 de enero en la Argentina que nos permita unificar todas las demandas. Frente a su pregunta, tenemos que contestar que cualquiera que nos está viendo o escuchando en este momento sabe que no somos los estatales los únicos que estamos sufriendo o pasándola mal. Que a los jubilados que cobran una miseria, el gobierno les dijo, esa miseria que te pagamos, ahora se las vamos a pagar en cuotas además. Pero se caen las ventas y cierran los comercios, entonces también están mal los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios, los industriales, los pequeños y medianos productores. Todas las economías regionales empiezan a sentir el impacto negativo de todas las medidas económicas del gobierno nacional. Por lo tanto, necesitamos, claro, una nueva medida que permita unir todos estos reclamos, unificar todas las luchas a lo largo y a lo ancho del país. En relación a la CGT, nosotros formamos parte de la CTA autónoma, hemos planteado en el Congreso Nacional de nuestra central sindical que hay que avanzar hacia un paro de las tres centrales. Nuestra central ya lo decidió, es decir, la CTA autónoma está decidida. No tengo dudas que la otra CTA, la CTA de los trabajadores también, y tenemos que, en un marco de respeto, pensar que si la CGT tiene instancias orgánicas que merecen o insumen más tiempo, o incluso los análisis que están realizando en la CGT no se terminen de corresponder en un todo con los nuestros, nosotros los comprendemos, pero decimos, si a la CGT le cuesta más tiempo ponerle fecha a un paro, que le pongan fecha a un paro las dos CTA, pero vamos a salir a la calle y la movilización va a ser masiva. Siempre se sabe que las movilizaciones, la lucha en la calle es la forma de hacer la resistencia y poner ahí el cuerpo, pero ¿hay algunas otras estrategias pensadas para tratar de contener estos despidos que se están dando? Usted marcaba recién que no están dentro de la ley. ¿Pienso en alguna vía judicial o alguna otra forma de tratar de contenerlos, como decía? La vía judicial siempre es una posibilidad que está abierta, que está a mano, pero primero va la lucha y atrás viene el abogado. Yo llevo bastantes años ya con responsabilidades en el sindicato y aprendí que la delegada, el delegado, el dirigente, que ante el mínimo problema anda pidiendo un abogado, bueno, es que no se anima a pelear. Yo no conozco una mesa de negociación o de diálogo con nuestros patrones en la que no hayamos perdido los trabajadores si ese diálogo no estuvo precedido por un fuerte proceso de lucha. Si no hay lucha y nos sentamos en una mesa, perdemos. Porque ¿cuáles son las mesas en las que se quieren sentar algunos? Nos echaron 100 trabajadores, bueno, te eché 100, nos sentamos a dialogar y me devolvés 20, y quedan 80 en la calle. No creo que a nosotros nos hayan elegido para eso. A nosotros nos eligieron para no dudar en este momento para estar a la altura de las circunstancias, para representar de manera incondicional los intereses de los trabajadores. Muchos colegas suyos por estos días preguntaban, pero escúcheme, por otro lado le digo, me di cuenta que los porteños son todos rosqueros, no estaban acostumbrados a pelear de verdad, porque hay un alboroto acá, nos llaman de todos lados porque, no sé, acá se ve que son todos obedientes, porque parecería ser que es novedad que enfrentemos a un presidente desquiciado que todos los días atenta contra la Constitución Nacional. O son obedientes o tienen un miedo enorme. Tienen miedo, vamos a salir a la calle a defender nuestros derechos. Sí, lo han ubicado a guiar los medios de prensa a nivel nacional como el máximo opositor desde el sector sindical a su figura. Me imagino que es una responsabilidad importante, ¿no? Opositor a mi ley, por supuesto. Sí, ojalá no escuchen acá esta nota, porque yo sé que son un medio que la replican todo el país, pero yo pensaba, me parece que me está haciendo más fácil acá, que cuando estuve en Río Negro. ¿Sabe cuánto tardé yo para que un gobernador hablara de ATE? Por lo menos seis años. Al gobernador le preguntaban a un gobernador y le decían, escúcheme, ATE está cortando la ruta ya, y el gobernador decía, vamos a inaugurar un gasoducto en la línea sur. Y le decían, pero escúcheme, usted sabe que Aguiar dijo tal cosa, y el gobierno decía, refaccionamos la escuela tal. Y acá son unos piscuí. Ya tenemos a Esper, a Adorni, Caputo, no sé cuántos más, hasta el propio presidente nos contestó. Ya ganamos, en Buenos Aires ya ganamos, y ahora vamos a pelear, porque no hay otro camino que pelear. Algunos dicen, pero escúcheme, Aguiar, ¿usted cree que los van a reincorporar? La resignación nunca hizo historia. Si te resignas, no estés en ATE. En ATE tenés que estar, porque tenés que pelear. Bueno, Aguiar, queremos agradecerles por estos minutos, previo a lo que va a ser la jornada de mañana, y obviamente hablando de todo el contexto que se está viviendo. Nosotros siempre los agradecidos, y un saludo para todas y para todos. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nación, la Asociación de Trabajadores del Estado, convocando para mañana a un paro general en los organismos nacionales, en rechazo al masivo despido de trabajadores de la Administración Pública Nacional, precisamente en todo el país. Y bueno, destacando la figura de Rodolfo Aguiar, que ha trascendido muchísimo, incluso como él mencionaba, formando parte de expresiones de referentes del Gobierno Nacional por ser el único sector que se ha mantenido constantemente ante cualquier despido o ante cualquier acción que sea perjudicial para el sector de trabajadores estatales, con movilizaciones y con paros, como va a ser, por ejemplo, el de mañana 5, resuelto en plenario en la jornada de ayer. Nos vamos a compartir un corte, creo que el último de este encuentro informativo, y en un ratito volvemos con más. ¡Gracias!